Dos científicos de la NASA han realizado una investigación sobre la Tierra y los cambios que podría sufrir en un futuro. Y los resultados del estudio han demostrado algo impactante. Se dice que en el futuro, el planeta Tierra podría convertirse en un planeta infernal. Como Venus con altísimas temperaturas en la superficie y con nubes de ácido sulfúrico. Comparación del planeta Venus con la Tierra. Foto, NASA y de acuerdo con los expertos de la NASA, Stephen Keighney y Ada Arney, es posible que Venus tuviera en el pasado condiciones apropiadas para la vida, incluso hasta líquidos y agua en la superficie. Sin embargo, durante miles y miles de años sufrió un cambio hasta convertirse en un planeta inhabitable, a medida de que el Sol se volvía más voluminoso y por tanto más voraz, más ardiente. Superficie de Venus. Foto, NASA actualmente, el planeta Venus, formado de dióxido de carbono, es 90 veces más densa que la de la Tierra y la temperatura de su superficie puede, llegar a los 462 grados centígrados. Un infierno de calor que imposibilita cualquier existencia de vida, la Tierra podría llegar a esa condición en un futuro. Cada vez estamos a un paso más de esa creencia descubierta por los científicos, aunque Venus es actualmente uno de los lugares más inhabitables en el sistema solar. El conocimiento de nuestro vecino planetario más cercano puede revelar procesos generales acerca de cómo el medio ambiente de los planetas evoluciona y puede perder habitabilidad a lo largo del tiempo, informan ambos investigadores estadounidenses al remarcar la importancia de la investigación de Venus para predecir el futuro de nuestro planeta azul. Superficie de Venus. Foto, NASA. Venus es un espejo mágico que refleja el futuro de la Tierra. Destacan los expertos en su estudio. ¿Cuándo ocurrirá eso? De acuerdo con los datos recabados en el informe, la creciente luminosidad solar podría determinar que el planeta Tierra habitable dure un aproximado de mil millones de años y después se convertiría en un planeta con las condiciones parecidas al actual Venus. En esta nota, Apocalipsis Tierra Venus Planeta Inferno.